Bien, seguimos en Código TF y está con nosotros Juan Carlos Pino, presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, vicepresidente del PJ y con intenciones de ir por la reelección en estas próximas elecciones. Juan Carlos, muy buenas noches, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Hola, buenas noches. Bueno, pasó un año ya de ser... Estamos con el hacedor de unidad fueguina. ¿Eh? Arrancó, la peleó, lo criticaron, dijeron que no se iba a dar y se sentó, no me olvido más, en este programa, en abril del año pasado y dijo, estos van a ser los candidatos y estos son los candidatos. ¿Cómo lo criticaron cuando? Que lo criticaron. Cuando dijo Martín Pérez en Río Grande, ¿qué crítica que hubo? Estaba lejano, todo eso. Sí, lo que pasa es que, bueno, comenzábamos a trabajar en la unidad y muchos por ahí, cuando uno habla de unidad, se reducen muchos espacios. A partir de así... Uno queda afuera en todo ese diarnado. Y muchas críticas en función de esto, pero, de todas formas, la realidad es que hoy, a un año y pico, ya estamos en plena campaña, a poco menos de 20 días de una elección, lo cual para mí es una enorme satisfacción que, digamos, tengamos unidad fueguina y que la integre Rosana Bertone, Walter Boto, Martín Pérez, Claudio Queno, y bueno, todo el resto que integran las listas legislativas, pero creo que hemos hecho un excelente trabajo con la gobernadora en buscar esa unidad y que podamos mostrar a la comunidad este proyecto de continuidad que tiene Tierra del Fuego y el municipio. ¿Y cómo se ve hoy esa unidad? Porque esa unidad que se empezó a trabajar acá en la provincia, hoy se está viendo reflejada y se quiere trasladar al resto del país. Sí, la verdad que... ¿No ha dicho el precandidato Alberto Fernández? Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, la verdad que tenemos viento a favor en esto a nivel nacional porque justamente Alberto Fernández estuvo en Tierra del Fuego, atraído por la gobernadora, dos semanas antes del anuncio, digamos, de la presidencia, y justamente se habla de la unidad, se habla de esto, y creo que lo que mejor le puede pasar a la Argentina que haya un proyecto de unidad en el justicialismo, que se puedan alinear en este sentido, y que también nos toque a Tierra del Fuego. Así que nosotros estamos esperanzados, creo que hay una esperanza para los argentinos, para Tierra del Fuego, porque esto de tener un proyecto nacional y tener un proyecto provincial, de alguna forma ata lo que viene a ver con el desempleo, la defensa de la industria y todo lo demás, que bastante pastardeada viene en este último tiempo. Sirve, ¿no?, tener el mismo color político entre provincia y nación, como sirve entre municipios y provincias. Es muy difícil, digamos, muchas veces para las provincias tener un gobierno de distinto color político. Creo que eso puede beneficiar a Tierra del Fuego, a Ushuaia, y la verdad que, como lo dice por ahí la gobernadora o el intendente, hace dos años y medio que no se recibe un dinero extra de la, digamos, de la nación, y no se pide adelanto de coparticipación ni nada de esto, así que creo que con un gobierno a favor, del mismo color político, nosotros podríamos revertir totalmente lo que es Tierra del Fuego. ¿Por qué quiere repetir? Bueno, porque nosotros tenemos un proyecto desde hace muchos años, y sobre todo porque somos del ámbito municipal, y creo que en esto de la unidad uno cede espacio, y la verdad que nosotros tenemos muchas ganas también con el tema de la intendencia, así que estamos trabajando por ese proyecto. Vamos a acompañar al intendente Vuelto de Voto, estamos en la lista, estamos muy agradecidos con él de ser el primer candidato de la lista 501, pero también es cierto que queremos un proyecto a largo plazo, así que estamos trabajando en eso. Y bueno, creo que en el Consejo puedo ayudar al intendente Voto a seguir transformando la ciudad, así como se hizo con el transporte público, los 20 colectivos que se compraron, como se hizo con el tema de las tierras, como se ha hecho con el tema del asfalto, de cambiar el asfalto del pavimento por el hormigón armado. Creo que hay muchas cosas por hacer todavía en Ushuaia, y creo que en ese sentido nosotros hemos hecho muchas ordenanzas con respecto a lo que hay que cambiar en Ushuaia, y creo que podemos seguir brindando mucho más a través de la gestión del intendente, y desde el Consejo Liberante, donde puede tener un apoyo como el que hemos hecho en estos tres años y medio, acompañando todas las acciones que tienen que ver con la gente. ¿Qué dice la militancia de Unidad Foguina? De poder empezar a pensar en un conjunto de proyectos con un horizonte claro. Y mire, yo la verdad que cuando uno habla de unidad y habla de todo esto, los militantes por, digamos, por descantación ya ven un proyecto futuro donde ninguno tiene ninguna duda que Rosana Bertone va a ser reelecta, que el intendente va a ser reelecto, que el intendente puede ser el próximo sucesor de Rosana Bertone, y que en el caso mío también visualizan algún tipo de idea con respecto a más años más adelante, O sea, ese es el proyecto a largo plazo. A largo plazo. Por eso es que vamos al Consejo Liberante, acompañarlo al intendente, vamos, no es porque nos gusta repetir, vamos por el cuarto mandato, no es que nos guste repetir permanentemente, podría haber estado en otro lugar. Decidimos estar en el Consejo Liberante porque realmente entendemos que podemos acompañar la gestión, dar mucho más, y buscar los consensos para que el intendente pueda gobernar con tranquilidad, y tener un proyecto a largo plazo. Yo creo que los proyectos a corto plazo hoy creo que no tienen, digamos, la garantía de tener una continuidad. Por eso es que trabajamos en la unidad Fueina, trabajamos justamente esto, un proyecto de provincia a 20 años, un proyecto de municipio a 20 años, donde realmente las subducciones que tiene que tener tierra del pueblo, que tiene que tener la ciudad, sean, digamos, permanentes y continuos, en el sentido de las obras, de las modificaciones que se tienen que hacer, y las ambiciones que se tienen muchas veces en los proyectos. Ahora es difícil, ¿no? En un país como se vive con el vértigo, que se vive de estar pensando y proyectando a 10, 15, 20 años. Es lo ideal, porque es la manera de trabajar, y con un plan, pero se hace difícil en la Argentina de hoy. Sí, por supuesto que se hace difícil, pero si uno tiene la firme convicción de que hay un proyecto a largo plazo, desde tierra del fuego se puede sostener. Yo estoy sumamente convencido que hubo transformaciones en la provincia, hubo transformaciones en un municipio que hacía muchos años que no se llevaban adelante. Sin embargo, hoy podemos decir que tierra del fuego, a pesar de tener un gobierno de otro signo político a nivel nacional, hoy tenemos la firme convicción y podemos mostrar ante la comunidad que a pesar de toda la crisis nacional, este gobierno, estas dos gestiones, tanto provincial como municipal, llevan obra adelante, en medio de una crisis. Y eso no es común en otras provincias. No es común porque esto se da en tierra del fuego, y justamente está gobernando el peronismo y siempre tiene esa visión de generar obras que queden en la comunidad, y creo que eso es lo que diferencia, y también las políticas sociales. Creo que esto es lo que diferencia a un gobierno justicialista de otro gobierno y creo que en este sentido tenemos que seguir trabajando. Recién habló de la militancia, de lo que pensaba la militancia. Anda mucho por la calle, lo ha hecho siempre, sacando la militancia, la gente que no es militante, ¿qué piensa, cómo está, qué pide? Nosotros, la verdad, tengo que confesar que muchas de las casas que yo visito y que visitan los militantes, el mayor problema que tenemos es el desempleo. Nosotros, de cada 10 vecinos que visitamos, les puedo asegurar que 6 o 7 vecinos o pide trabajo para el hijo, o pide trabajo para un vecino, o para un familiar. Y el vecino es solidario. Muchas veces cuando veo a un candidato, no solamente busca por ahí solucionar su problema o pedir por su problema, sino también busca solucionar el problema de un vecino cercano, de un amigo, de alguien que se quedó sin trabajo. Entonces, creo que hoy estamos en una etapa muy difícil en la Argentina, en Ushuaia, en Tierra del Fuego, con este tema, porque lo que pasa acá pasa en todo el país, así que la gente lo entiende y nosotros le damos la explicación que le tenemos que dar en estos casos y tampoco generamos esa expectativa. Lo que sí planteamos, lo que recién le decía, que hay una esperanza en este nuevo proyecto a nivel nacional que puede traer solución no solamente al resto de las provincias, sino también a Tierra del Fuego. Allí la gente lo interpreta y creo que en ese sentido nos acompaña. Creo que muchos me conocen, saben cómo pensamos, cómo trabajamos y muchos de ellos nos acompañan no solamente con la conversación, sino también en la acción. Muchos de ellos nos han pedido carteles, folletería, y eso es... Se suman de alguna manera. Se suman de alguna manera. Y bueno, aquellos que están descontentos siempre nos hacen saber. Pero bueno, yo no he tenido muchos reclamos en sí, pero sí noto en algunos barrios que hay mucha necesidad, en otros menos. Pero la gran, digamos, en grandes parámetros el trabajo es el mayor problema que hoy tiene Tierra del Fuego, Ushuaia particularmente. ¿Influyó en alguna manera el anuncio de la fórmula Fernández-Fernández en el ánimo de la gente, considerando que es una provincia en la que el quisionismo ha tenido grandes éxitos electorales? Sí. Yo, miren, no hace falta ni, muchas veces ni comentar ni decir nada. La gente sabe lo que, cuando abre la heladera, el problema que tiene, y creo que por decantación ya visualizan un proyecto de esperanza, y eso es lo que creo que la gente está viendo. Y cada vez que hablamos de estos temas, a mí me lleva 15, 20 minutos, media hora, entrar a una casa, y lo hago lo más rápido posible, porque también, bueno, son muchas casas para visitar. Y nosotros salimos, para que usted tenga una idea, 60, 70, 100 personas en la calle todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. Y estamos caminando todos los días, visitando distintos barrios. Y bueno, y a mí me lleva más tiempo en el sentido que tengo que dialogar con los vecinos por distintas cosas, pero sí nos dicen que hay cambios que se han dado en la ciudad, en la provincia, pero también, con esto que ha pasado a nivel nacional, es lo primero que nos preguntan. Claro. Así que creo que la gente lo visualiza por sí solo, sin que uno lo tenga que comentar. Quedan 20 días, más o menos, de campaña. ¿Cómo la ve? Hasta ahora vino tranquila, sabemos, ¿no? El tema de las noticias falsas, cómo ha perjudicado. ¿Cómo ve estos 20 días? Mire, nosotros, la verdad que estamos sumamente convencidos que el trabajo que se está llevando adelante es el que tiene que ser. Vamos a seguir en este camino, visitando casa por casa, vecino por vecino, dialogando, que es el mejor camino que podemos hacer los militantes en la hora de una elección. Y sin duda que tanto el intendente Walter Woto como Rosana Bertones son fundamentales en la campaña, en todas las expresiones que hacen, y al vecino le llega. Le llega lo que es bueno, lo que es malo, y sabe diferenciar entre una cosa y la otra. Hay muchas falsas promesas que hemos notado nosotros, pero que el vecino también se da cuenta. En muchos casos, por ejemplo, el día de ayer estuvimos en un sector de la zona alta y prometían hasta asfalto y usted sabe que es imposible. Todavía no hay tramo urbano. Y yo creo que eso, los vecinos se dan cuenta por sí solos. Pero bueno, de todas formas, creo que cada uno se tiene que hacer cargo de lo que promete y de lo que hace. Por eso es que nosotros planteamos un proyecto que tiene que ver con la gobernación, con la intendencia, un proyecto que tenga contenido, no que sea únicamente de campaña. Bien. Juan Carlos, muchísimas gracias. No, por favor, usted. Gracias. Nos vamos al último corte y ya regresamos, como siempre, con código TDF para toda la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!